Bueno, y ya está Juan Graboi con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Gracias, como siempre. Gracias por invitarme. ¿Estás bien? No, por favor, un gustazo. ¿Querés un mate o estás bien? No, estoy bien, gracias. Solo tomo mate a la mañana. Desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Después no puedo tomar durante el día. De las 6 a las 10, 4 horas de mate. ¿Quién es el monstruo? Y, viste lo que dijo Berti, ¿no? De que los chicos tienen que ir a trabajar con sus padres. Yo creo que Berti viene a ser parte de la coreografía. Un actor de reparto. Un monstruito. Pero hay algunos monstruos... Caputo es un monstruo en serio. Caputo y Sturzenegger son los autores intelectuales de la miseria planificada de la Argentina. Que es el quinto punto de la carta de Rodolfo Walsh. Fijate la conciencia de ese hombre que... Habían matado a su hija, torturado a sus compañeros. Él iba a morir pocos días después. Y después de escribir las atrocidades de la dictadura militar, él dice... Pero las verdaderas víctimas son los millones de argentinos que sufren un plan de miseria planificada. Y pone cifras a eso. La destrucción del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. La pérdida de la proporción de la masa salarial sobre el PBI. Son cifras tan parecidas a las que vemos ahora. Y es monstruoso alguien que deliberadamente planifica la miseria. Y además tiene el cinismo, como Caputo lo leí recién cuando venía para acá, de decir las prepagas se hicieron una guerra contra la clase media. Pero señor, usted firmó el decreto de necesidad y urgencia que las habilitaba a destruir a un montón de familias de clase media. Yo tengo en mi familia un paciente oncológico que le triplicaron la cuota de la obra social. Que todavía la puede pagar. Pero conozco muchos otros que no, de los que están en el sistema público. Y los jubilados que se han tenido que pagar. Muchos no reciben remedios. Mirá, en una farmacia me contaban, van los viejitos, los abuelitos, con una lista de 7 remedios y preguntan ¿cuánto vale cada uno? Y se llevan 3. Y sí. Y se ha bajado el 30 y pico por ciento la venta en farmacias. Ahí tenés. Eso es enfermedad, eso es muerte, eso es miseria planificada. Quitarle los alimentos a los comedores es miseria planificada. Quitarle las sobras a los barrios populares es miseria planificada. Y esa miseria planificada tiene, primero, una componente de licuación de toda la masa salarial de los ingresos para poder avanzar en lo que es la frutilla del postre del plan de sumisión absoluta de nuestro país, que es la dolarización. Pero una dolarización hecha sobre la base de salarios de Ruanda. Y el otro componente es lo que ellos llaman, Sturzener lo dijo muy bien en American Council, que es ahogar a los grupos de interés. ¿Y qué son los grupos de interés? No son las grandes corporaciones. No es Mirgor, que es la empresa que tiene Caputo en Tierra del Fuego y que solamente el año pasado, ¿sabes cuánto tuve el crédito fiscal? 149 mil millones de pesos. 149 mil millones de pesos. Sacamos de la indigencia a 149 mil millones de pesos. El problema no era tu fondo fiduciario, que decía el fondo de Juan Grabois. Claro, el problema, que además son unos genios, porque si la persona que lo administraba, que es una mujer proa, buena, que sigue viviendo en la misma villa donde vivía antes, que Fernanda Minio, lo hubiese administrado mal, ahora que lo tienen ellos, ¿por qué no lo administran bien y lo hacen? Exacto. Bueno, porque esta es la fase superior del Lilita Carrioísmo. ¿Cuál era el Lilita Carrioísmo? El Lilita Carrioísmo veía en cada ministerio un corrupto. A veces tenía razón y a veces no tenía razón, pero los veía todo el tiempo. Pero no negaba que la política pública estuviera bien. No decía, está mal hacer viviendas, ni decía que está mal. La fase superior es la currificación. Todo es un curro. El cine es un curro, el arte es un curro, la ciencia es un curro, la obra pública es un curro, la salud es un curro, la educación es un curro. Todo lo que nosotros concebimos como derechos, ellos lo consideran un curro en sí mismos. No porque hay personas que hacen mal las cosas, que las hay. Tiran el agua sucia con el pibe adentro. Fijate que distintos somos. Yo estuve en Tierra del Fuego y sé que Mirgor es una empresa que tiene beneficios ilegítimos. Pero yo no quiero que cierre Mirgor porque es de Caputo. Quiero que siga funcionando, que siga dando laburo. Creo que el régimen promocional de Tierra del Fuego es bueno para Tierra del Fuego, pero que hay que sacar el agua sucia, se tiene que distribuir mejor, no puede haber contratos basura, los frutos de ese régimen tienen que llegar a las miles de personas que viven en la montaña sin agua ni luz licluacas. Pero Juan, en todo caso, si el fondo que a vos te intentaron hacer y te hicieron una campaña sucia con algunos medios, ¿tenían algo? ¿Te denunciaron a vos? ¿A nadie? No, hicieron un montón de denuncias y todas las fueron rechazando. Bueno, por eso, que no hay imputación siquiera. Exacto. ¿Por qué no denuncian si dicen que han encontrado focos de corrupción? Para terminar con el tema de los remedios. Sí, obvio. Pero además ni siquiera tienen el coraje, por no decir una grosería, de mandan, como decían los chats de Lago Escondido, mandan a terceros, a ONG Struchas a denunciar, a ver si les toca a algún fiscal amigo que les permita tener otro titular. Desde luego no tienen elementos. Nosotros los que tenemos el traste limpio nos lo pasamos por la oreja a todo este tipo de campaña de difamación. Nos dan fuerza. Porque aparte, para los cristianos que nos persigan, que nos difamen, es un signo, una bienaventuranza. Nos hace bien, nos fortalece. Lo que no nos fortalece, desde luego, porque es un sufrimiento profundo para la gente, es que las cuestiones básicas hoy estén en riesgo. La alimentación, la salud, la educación. La educación, cuando sacan el Fondin, que es el Fondo de Incentivo Docente, es el 20% menos de sueldo para los maestros. Bueno, me gustó mucho este concepto que estás desarrollando de miseria planificada, porque yo creo que el gobierno de mi ley lo está haciendo y vino a concretar un plan que por otra parte lo vendía. Ahora, ¿hasta qué punto? Porque, digamos, ya con el 600% de aumento del gas, en algunos lugares 1000%, la luz, todo lo que se va para arriba, ¿hasta qué punto hay? ¿Dónde es el límite? Yo creo que siempre el límite de la marginación y la exclusión es la tolerancia de los marginados y excluidos, la tolerancia de los perjudicados. Pero hoy te dicen que hay resignación con esperanza. Hay algo de eso. ¿Y cuál es el rol de la militancia? Decir, no, esperemos pasivamente, con un submarino por abajo del agua, que levanta el periscopio para ver si hay condiciones para decir verdades. A mí me lo dijo un gobernador. Y yo le decía así, pero ¿sabés lo que pasa? En el medio, cuando vos levantás el periscopio, lo que ves es gente sufriendo. Claro. Entonces tenés que subir el submarino y combatir. Porque vos no podés estar mirando las encuestas para ver cuándo vas a combatir. Y por eso nosotros desde el primer día dijimos oposición frontal, un gobierno de miseria planificada, de entrega de los recursos naturales, de la forma más servil y bochornosa que se ha visto en la historia argentina. Bueno, lo demostró el otro día con la generala Richardson. Nunca pasó que de manera absolutamente gratuita, sin ninguna compensación para el país, le diga, este puerto va a ser la entrada del continente blanco de nuestros países. Pero ¿qué nuestros países? Es de la Argentina eso, no de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ni reclamación sobre la Antártida. Entonces eso es una cesión territorial y una traición a la patria que algún día la van a pagar. Se la vamos a hacer pagar. Como le vamos a hacer pagar lo que está haciendo Caputo con el sufrimiento de la clase media de los sectores populares, que es deliberado y hasta te podría decir, tiene que ver con cierto desprecio de clase. De un timbero, porque Caputo es un broker que ya pasó por un gobierno, hizo una gestión desastrosa, era el Messi de... La finanza. La finanza. Bueno, ahora es el Messi de los espirales, del off, de los repelentes. Loco, no pueden resolver el problema de los repelentes. Mirá, el gobierno anterior, Alberto no era el mayor estadista de la historia de la humanidad, pero las vacunas las consiguió. Estos tipos no pueden conseguir ni repelentes. Entonces, es miseria planificada, es entrega desvergonzada de los recursos y es lo que Milley mejor hace, que es la batalla cultural y que es un riesgo muy grande, que es la deshumanización y la pérdida de los valores éticos que tiene una sociedad. Ahora, ahí, parate, es interesante todo lo que venís planteando, porque la descripción es perfecta, Juan, y sabemos, la viven ustedes en el territorio. Ahora, a esto que mucho hay de resignación y esperanza, la sociedad parece que les da todavía una cuota, dice resignación y esperanza. Hoy veíamos, en esto hay que volver, este cinismo de Caputo, le abre la puerta para que entre el zorro al gallinero y ahora dice, se le fue la mano. Bueno, pero muchos hoy en las redes lo aplaudían, decían, qué bien ahora, Milley diciendo esta tarde, no, el Toto habló ya con las prepagas, les dijo, muchachos, ay, que bla, bla, y hay gente que les cree. Y ellos posibilitaron este hundimiento. A ver, hay mecanismos de manipulación. ¿Qué se hace? Hay mecanismos de manipulación. Y bueno, lo que tenemos que hacer es eso, dar batalla cultural. Es decir, ya lo hicieron con los aumentos de sueldo. Armaron un aumento de sueldo que este señor expert, que lo voy a decir cada vez que lo vea, es la narcopolítica. A ese señor lo financió Fred Machado. No puede ser que ese señor ande por la vida haciéndose el justiciero cuando fue un político que viajó en el avión privado de un narco condenado por lavar 500 millones de dólares en Estados Unidos. O sea, ese es el nivel de impunidad más grande que se haya visto. Porque la narcopolítica le está haciendo mucho daño, está desangrando familias enteras, no solamente en Rosario. Pero digo, esto lo hicieron, es un mecanismo de... Bueno, estos se zarparon, entonces venimos a hacer justicia. Y capaz que cuadriplicaron los precios y después los llevan a un triplicado. Y muestran cómo que hicieron algo. Claro, pero eso puede durar un poco, pero no va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol, el rol de los dirigentes políticos en este caso? Yo, desde la campaña presidencial, cambié mi rol de luchador social a dirigente político. Nuestro rol es organizar la bronca y construir la alternativa. Que son dos caras de la misma moneda. ¿Y con quién lo estás haciendo? Nosotros no estamos hablando entre muchos. Hablamos entre muchos. Es verdad que hay una crisis de conducción en nuestro campo político, pero que florezca mil flores. Que cada uno dé la batalla donde la tiene que dar. No hay que hacer somelier de ámbito. Si uno construye un ámbito, nosotros estamos construyendo un panorama, un paradigma de resistencia que tiene que ver. Por ejemplo, lo decía la señora que estuvo antes. Resistencia legal. Preparamos un modelo de amparo y tenemos a vos a disposición. Si lo quieren googlear, ponen modelo de amparo Juan Grabois. Están todos los amparos que nosotros ya hicimos contra las prepagas. Bueno, resistencia ciudadana. Manifestaciones frente a cada derecho que quieran quitar, estar en la calle. Y un elemento de resistencia que tiene que ver con la batalla cultural, que es reafirmar en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, en nuestro ámbito de pertenencia, sea a la empresa, a la universidad, al barrio, la solidaridad. Es un momento donde la solidaridad es contracultural. Donde te están diciendo, vos tenés que ser egoísta y pensar en la tuya. Bueno, vos decís, no, no, no es la tuya, es la nuestra. Y esa batalla cultural para mí es fundamental, central, y es lo que nos va a dar la perspectiva de una alternativa. Juan, una de esas batallas electorales es obviamente la primera, el año que viene la legislativa. No sé si venís escuchando al presidente, hoy insistió y lo dijo de vuelta, que en el 2025 va a arrasar en las urnas, va a dar un batacazo y va a poder hacer todas las reformas que él quiere. ¿Ves este escenario? Yo creo que en las próximas elecciones vamos a aplastarlos como la cucaracha que son. ¿Vas a estar vos? Sí, sí, yo voy a estar y voy a encabezar una lista de diputados nacionales. Bien. Voy a encabezar una lista de diputados nacionales. Título. Juan Grabo y candidato a diputado del año próximo. Muy bien. ¿Por qué partido? Bueno, vamos a tratar de ser, de nuevo, yo creo que las diferencias políticas de perfiles las tenemos que dirimir como fue en las PASO. Sí, total. Dirimirlas internamente. Si sacan las PASO para embarrar la cancha, hacer internas propias, nuestras. Porque hay veces que no se puede dirimir conversando. Y nosotros queremos construir una representación política que se parezca más al pueblo. Por ejemplo, donde estén las Naty Saracho, a las que degrada y denigra toda esta gente copetuda, digamos, pero que se la tienen que bancar. Cuando ella va y se sienta en la banca, se la tienen que bancar. Y cada vez que Naty habla, no huele a una mosca. La tienen que escuchar. Donde tienen que estar también las Ofelia, o sea, las pibas jóvenes, los pibes jóvenes. Donde tienen que estar los laburantes, los artistas, los jubilados, los veteranos de Malvinas. Bueno, tiene que estar la representación de nuestro pueblo. Desde luego, los cuadros partidarios también. Y eso, yo creo que la forma de dirimirlo es, como hicimos en las PASO, desde luego lo hicimos en un contexto pésimo porque la situación social... Y a PASO con igualdad de condiciones para todos, ¿no? Deberían ser con igualdad de condiciones. Con igualdad de condiciones, no que vengan con una lapicera y digan, este sí, este no. Vos sabés que las PASO que nosotros tuvimos que enfrentar con mi rival, no fueron en igualdad de condiciones. Pero, sin embargo, fueron internas. Obvio. Y eso fue positivo. A punto tal que ganamos las generales. Perdimos en un balotaje. Ahora, y con un contexto de ciento y pico por ciento de inflación. Es decir, estábamos en malísimas condiciones después de un gobierno que no cumplió las expectativas, que tuvo algunos aciertos, pero muchos errores, de una coalición que estaba muy, muy jodida, digamos, internamente, muy podrida por adentro. Bueno, y eso hay que sanarlo y eso es con melodías clásicas y con nuevas melodías también. No creés en una lista de unidad. O sea, vos vas a presentar la tuya y que vayan por otro lado otros. Yo creo que hay que dirimir las diferencias en las PASO, de cara al pueblo. Yo creo que las cosas no se tienen que cerrar más en una oficina de cuatro paredes. Yo no me quiero volver a enterar quién es el candidato a los 15 minutos del cierre de listas. Yo creo que eso tiene que ser una discusión de cara al pueblo. De cara al pueblo peronista, de cara al pueblo progresista, como lo quieras llamar. Porque ahora está esta disyuntiva estúpida entre progresista y peronista que ni uno es demasiado de una cosa ni el otro es demasiado de la otra. ¿Y te vas a presentar en la provincia o en la ciudad? No, en la provincia porque yo soy de la provincia. ¿Y no te parece que la estrategia en la provincia de Buenos Aires, ya que hay un gobernador peronista que es Axel Kicillof, la debiera definir el gobernador? Pero, primero, nada va a ser sin consenso con el gobernador. Pero lo que vos estás planteando sería lo ideal, pero no es la realidad política que hay en la Argentina. La realidad política en la Argentina es una gran fragmentación. Y esa gran fragmentación no la puede resolver ni el gobernador, ni la compañía de Cristina, ni el compañero Massa, mucho menos Alberto, no la puede resolver nadie. Entonces, no podemos quedar entrampados en una puja permanente de último minuto donde lo que se hace es repartir lugares en la lista entre representantes de organizaciones políticas. Pero, Juan, me parece perfecto que se vaya al voto de la gente. ¿Por qué vamos a tenerle miedo al voto de la gente? Y además yo quiero debatir, perfiles, quiero debatir por qué es importante que esté una Natizaracho, por qué es importante que esté una Ofelia, por qué es importante que estén los dirigentes de las federaciones estudiantiles, por qué es importante que estén los dirigentes de los sindicatos industriales, para dar un ejemplo, por qué es importante que haya una nueva representación política y que haya también, no digo en el 100%, pero un poco de cargas nuevas, de recambio generacional. En la Argentina vos levantás una piedra y encontrás un dirigente. Totalmente. Presidente del club. Pero ¿cómo surgió Boric en Chile? Bueno, también tiene que ver con eso. De abajo, de los movimientos juveniles. Así es, así es. Y bueno, dejemos que crezca también eso. Yo creo que la mejor militancia está en los movimientos de la sociedad civil, como le dicen ahora, clubes de barrios, sociedad de fomento, comunicación, es decir, en los Ciencia y Tecnología, artistas, son todos dirigentes espectaculares. Lo que pasa que a medida que, al ritmo del neoliberalismo que se impuso en los 90, pasó lo que Perón llamaba la partidocracia. Entonces, las cosas se definen por una serie de afinidades y de lealtades que no le dan calidad al dirigente. Entonces, no le dan calidad, y la calidad de un dirigente no se mide ni por cuántos títulos tiene, ni por cuántos años tiene, se mide por lo que hizo en la práctica. Totalmente. Entonces, y hay otra cosa que yo quiero decir con mucha claridad, y se lo digo a nuestra gente, hay que exigirle a los dirigentes, a todos, desde el local hasta el nacional, que den la cara y que combatan ahora. Porque lo que no puede pasar es que algunos, a costa de nuestro lomo, y no me refiero a mí, me refiero a todos los que estamos luchando, calentemos la pava de un mate que después viene algún genio que estuvo de vacaciones y se tome un mate solito y no lo sabe compartir, digamos, no sabe ofrecerte un mate. No, no, es verdad. Entonces, eso tenemos que combatirlo y tenemos que, insisto, reafirmar la cultura. O que se sienten con el poder de la lapicera para determinar como vienen determinando y ahogando nuevos dirigentes hasta ahora. Eso, ¿qué sucede? Es una responsabilidad compartida de los que tienen lapicera y de los que no la tienen. Porque también sucede mucho, yo lo viví, en las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, que hay mucha queja, mucha queja, mucha queja, y después a la hora de los bifes, cuando se plantea una alternativa, todos juegan a ganador. Entonces, bueno, nosotros queremos un proyecto político que tenga por lo menos tres elementos claros. El Plan de Desarrollo Humano Integral que explique cómo vamos a hacer las viviendas que faltan, cómo vamos a resolver el problema del acceso a los alimentos, cómo vamos a resolver el problema de la tierra para los campesinos, para los pueblos originarios, para los pequeños productores, cómo vamos a resolver un régimen impositivo más justo, y una serie de puntos, nuestros 10 puntos del 25 de mayo, que es lo primero que hay que decirle a la gente, qué es lo que vamos a hacer, para qué vamos a gobernar. Yo quiero que todo el mundo tenga un terreno y una casa. Bueno, eso es un tema que para mí es innegociable. Segundo, que haya una nueva representación política, porque la cuestión de la casta es un poco mentira y es un poco verdad también. Uno ve a veces algunas fotos y dice, hermano, siempre lo mismo hace 25 años. ¿Algún problema tenemos ahí? Exacto. Y después valorar la comunidad organizada, que es esa red de, insisto, clubes, movimientos sociales, cooperativas, medios de comunicación, todo lo que están poniendo un granito de arena en la batalla cotidiana contra este proyecto deshumanizante, donde hoy la prioridad, insisto, es a la vez que se construye la alternativa, organizar la bronca, confrontar con este proyecto y anotar bien en la libretita cómo juega cada uno. Exacto. Anotarlo bien, porque después la memoria es frágil. Sí, totalmente. Hace un ratito nomás, en el reportaje que dio el presidente Milley, hablaba, por ejemplo, de que a él le importa un rábano, y lo digo textualmente, el origen de los 50 millones de dólares que alguien pueda querer traer al sistema habiéndolos tenido antes sin declarar. ¿Qué significa eso para usted? La narcopolítica. La narcopolítica. Eso es parte de la narcopolítica, que es un elemento constitutivo del planteo dolarizador. Y esto no es algo que digo por conspiranoía. Hay que escuchar a los dirigentes políticos de Ecuador. ¿Qué les pasó de eso? La dolarización trajo la guerra narco a Ecuador. Y yo no quiero que nos traigan ninguna guerra acá. A ver, hoy escuché algo casi tan malo como es peor. ¿Que vamos a mandar tropas a Ucrania? ¿Cuál es el beneficio para la República Argentina de mandar tropas a Ucrania? ¿Nuestro enemigo es Rusia? ¿Nuestro enemigo es China? ¿Nuestro enemigo es Palestina? A ver, nosotros no tenemos como enemigo ni a Rusia, ni a China, ni a Palestina, ni a Israel, ni a Estados Unidos. No son nuestros enemigos. Desde luego no podemos ser cabecera de playa de una estrategia militar de una potencia extranjera. Mucho menos una potencia aliada de los usurpadores de las Islas Malvinas. Y yendo a, voy a decir una palabra grosera, mear a los excombatientes en el territorio más cercano a las islas en un acto absolutamente obsceno de subordinación colonial con una general de cinco estrellas del ejército norteamericano. Una semana después de firmar un convenio con la Armada norteamericana para el manejo de la hidrovía y una serie de cuestiones que uno dice, che, hermano, vos que sos, funcionario del gobierno norteamericano no como presidente de la República Argentina. Entonces esas cosas no son ideológicas, no es un antiimperialismo teórico, son cosas muy prácticas. ¿Qué es lo que nosotros ganamos con esto? ¿Qué ganamos comprando chatarra a Dinamarca, fabricada en Estados Unidos, que Estados Unidos le donó a Dinamarca porque ya no lo necesitaba, en vez de las cinco opciones distintas que había, que eran de última generación y que nos permitían patrullar el Atlántico? Bueno, todo eso, a ver, no es casual. Yo no sé si mi ley tiene un gran plan. Ahora sí sé que el poder real lo tiene. Y ese plan es miseria planificada para el saqueo de los recursos estratégicos de la República Argentina sumado a una cultura individualista que impida la conformación de una alternativa política que defienda nuestros intereses. Juan, clarísimo, te hizo bien el mate. Sí. Tienes que venirte una mañana porque quiero probarlo, pero a la mañana. Bueno, meta. A ver si sos buen cebador o no. Vamos a morir. Gracias a vos. Gracias, Juan. Clarísimo. Chao, chicos. Mucha fuerza. Mucha fuerza, vamos.